Bueno mi gente, como la idea de este canal siempre ha sido mostrarte opciones y cosas diferentes Esta vez te voy a mostrar un panorama diferente para que tu puedas disfrutar Yo estoy en el estado Caraboy, por lo tanto me voy a venir al parque más icónico de Valencia El parque Negripolita o Fernando Peñalver Voy a hacer un picnic o como le llaman por ahí, una comidita al aire libre Tu le puedes llamar como quieras La idea es que tu disfrutes de pequeños momentos que son asequibles a todos Dependiendo de tu bolsillo, bueno tu puedes traerte para aquí una glum, papelón con limón Este, un pancito, una hamburguesita, lo que tu quieras Mira, yo me compré este bolsito, no le voy a decir donde lo compré porque se me van a infartar Esta mantica si la compré aquí en Venezuela y me costó 10 dolarete mi gente Mira, pura calidad, es aquí, es chévere porque la puedes poner y es así como impermeable ¿Verdad? Mira, aquí está el aceitico de oliva que no me puede faltar Este es mi bolsito de picnic, pero tu te puedes traer esto en una bolsa que no te limite nada Mira, salsita y pimienta, su tablita para picar los quesitos dependiendo de lo que tu vayas a hacer Su platico, mira este cuchillito para cortar el pan Un pan que por cierto yo hice que ya te voy a mostrar Mira, vamos a ponerlo bonito porque vamos a hacer un video bien bonito para incentivarte a ti A que disfrutes porque también es tu derecho pero es tu deber disfrutar Este pan chabata yo lo hice, es muy fácil Aquí tengo una tortita que compré en Capricho de la abuela Y me traje mi limonada de arándano mi gente Que obviamente hice yo en mi casita Tú te puedes traer tu glue, tu papelón con limón, lo que tú quieras Lo importante es que tú disfruté y yo te estoy dando una idea Mira esta bandeja de embutido que preparé Que trae pastrami, selva negra, jamón serrano, queso, jamón Trae de todo, está bien sabrosongo Casi 800 gramos de embutido Bien sabrosongo pero tú te puedes traer tu mortadela Lo que tú quieras, lo que tu bolsillo te dé Lo importante es que tú disfrutes Bueno, yo voy a armar este pancito Un mega submarino Voy a armar mi aceitito de oliva Que no me puede faltar nunca A mi me encanta Y mira, así quedó El santo de los pobres Sanguchito Mi gente, que sabrosongo Y mira como está esto ordenadito Tú puedes traerte un hamburgueso, un pan, lo que quieras Y yo aquí dando mordicongo gongo Y disfrutando al aire libre En cualquier estado, en cualquier país Tú puedes hacer esto porque todo el mundo tiene parque Salud Con mi limonada de arándano Tú te puedes traer lo que tú quieras Y disfrutar un día Mira mi tortita que me compré En capricho de la abuela por apenas 2.5 dólares Que está sabrosongo Y vamos a disfrutar aquí Parezco un emperador, chicos El baratongo el emperador Sabrosongo disfrutando Lo puedes hacer como tú quieras Que no te limite nada Tú tienes que tener tus ideas Muy importante Recoges todo Y lo dejas tal cual como estaba Limpiecito, mi gente Acuérdate de llevarte la basurita para tu casa Acuérdate de disfrutar Porque aparte de ser tu derecho Es tu deber Darte un disfrute Y pasarla bien con los tuyos, mi gente Pura calidad Mira este parque tan hermoso Y por los momentos ¡Ruédalo, papá! Espero tenerla bien con los tuyos has Nunca pasé faulamente Aquí está Hemos mío Limpiecito Con la parque tan hermosa Veda Me Ver Con plafón Podemos Apare